Música Buenos días, buenas tardes y buenas noches El Dr. Ramón Murray desde la ciudad de Miami Hoy es exactamente día 2 del mes de octubre del 2021 Gracia y paz para todos ustedes Bendiciones para todos en este día Señores, en esto, hace una semana atrás O semana y media Recuerdo que hice un audio Mientras yo estaba Interactuando con Nuestra querida Isabel Núñez La esposa de Joseph Mejía Con respecto a la orden de arresto En la que yo dije y mantengo Que Aunque se tenga una orden firmada Sigo dudando Sigo desconfiando totalmente de la justicia Dominicana Y sobre la veracidad Que Esa orden tiene No porque sea No haya salido de ahí Sino porque Dudo Que aunque esa orden esté Lo estén buscando Y eso Me logró Algunas críticas Que Me enviaron por ese Por ese corto audio Después hice un escrito Donde dije Y aclaré Con especificación A nuestro Hermano Lebron Shine Que No creía En la justicia Dominicana Y tampoco Que iban A Agarrar al doctor Porque si lo hubiesen Querido buscar Lo hubiesen Encontrado Porque República Dominicana No es Tan grande Solamente 48 mil kilómetros Cuadrados Y Pareciera Como que lo están Buscando Donde no está A quien se le ocurre Pensar que el doctor Johnny Puerto Raja Reyes Va a estar En una iglesia De un Suburbio De República Dominicana Con un calor Que raya Casi en el infierno En República Dominicana Sin aire Condicionado En esos edificios Y ahí lo andan Buscando Realmente Hay veces Que se busca Sin querer Encontrar Si me dicen Que va Para la derecha Yo busco A la izquierda Pero eso A muchas personas Le molesta Cuando uno Dice Estas realidades Basado Lo que se vive En República Dominicana Donde la ley En República Dominicana El símbolo Tiene los ojos Cerrados Pero en República Dominicana Le quitaron La venda Y realmente Ayer Erran que todo el mundo Se enfocó En las fotos Que de hecho Yo envié Esas fotos Porque me la enviaron A mi grupo Y como Noticia Del doctor Johnny Portorral Reyes Que es el abogado De la familia Es tendencia Es noticia Pues la envié Pero esa información No era mía Absoluta Simplemente La reenvié Para que me quieran Crucificar Por eso Y se enfocaron En las fotos Que después Creo que Josué Pidió disculpas Por esas Esas fotos Que no eran De Que correspondían Al doctor Que Julio Ángel Pues fue el primero En que Que lo vio Y lo notó Señores Yo no Conozco Ni los uniformes De República Dominicana De De DCND Que se yo Que yo no conozco eso Y tampoco No lo vi Pero Lo que deben De enfocarse No es en las fotos Que Resultó Que eran De otro caso Lo que tienen Que enfocarse Es En ver Al doctor Johnny Portorral Reyes Caminando En la calle Frente a la Fiscalía En carro Mientras Tiene una Orden De arresto Y mientras Le dicen A los muchachos Y al grupo Especialmente A Heladio Que lo voy a mencionar En este Fajado Buscando Al doctor Johnny Portorral Entre Mar y tierra Debajo de las piedras Y el doctor Johnny Portorral Caminando Frente a la Fiscalía Dentro de la Fiscalía No importa Donde El problema Es que el doctor Johnny Portorral Reyes Está escondido Supuestamente Muy escondido De casa En casa Brincando Como los sapos En cada charco Y de repente El doctor Anda Caminando A lo mejor Lo vio Un policía O lo vio El mismo coronel Que lo anda buscando Y Jai Lo dejó pasar Me parece a mí Como Los ratones Aquí en Estados Unidos Y los gatos Son muy amigos Ellos se saludan Uno con otro Así Entonces De repente El doctor Murray En su audio No estaba tan lejos De la realidad Ni tampoco En su escrito Que hizo Porque Ahora Se dan cuenta Y yo entiendo La frustración Del adio De cualquiera Que andan buscando Al doctor Abajo de la piedra Ayudándole a la policía A agarrarlo Preso Al doctor Johnny Portorral Reyes No la policía No la policía Que es lo que Lo tiene que buscar Sino que El adio Y su grupo Andan buscándolo Para entregárselo A la policía Ah Más bueno Que es así Mientras el doctor Anda caminando En la calle En las calles De República Dominicana En un carro Pasa por los semáforos Pasa por los peajes Que hay guardias Casi en los peajes Siempre hay guardias Ahí Que raro Esto es rarísimo Estas cosas Como pasan En República Dominicana Señores Ok O sea Ahora nada más Falta Que a la policía Dominicana Hay que entregarle Al doctor O sea La misma Los civiles Tienen que buscar Al doctor Y entregárselo A la policía Ah Más bueno Que es así Buenísimo Ok O sea Que el doctor Johnny Puerto Las Reyes No lo agarran Porque no lo encuentra Entonces el doctor Johnny Puerto Las Reyes Anda Por enfrente De ellos Le pasa Por el lado En un En carro Va a la fiscalía Y quien sabe Por cuanto más Entonces el doctor Johnny Puerto Las Reyes Anda brincando Corriendo Y no están vendiendo Y están vendiendo A la familia Ese cuento Y el doctor Señores Hay que pensar Bien claro En lo que es La justicia De República Dominicana Porque aquí hay Una de dos Ok O no lo están buscando Al doctor O no tiene Orden de arresto O tiene Orden de arresto Y simplemente Y simplemente es Un cuentazo Para salir De la familia Porque señores Señores Como es que Están buscando Al doctor Y no lo encuentran Y el doctor Anda paseándose En la calle En la calle Para arriba Y para abajo ¿Qué le parece A usted De esto? Esto es una historia Esto es una historia Ya Que se puede Grabar en Netflix Esta historia Es impresionante Señores Las cosas Que aquí se ven Y las mentiras Que aquí se dicen Y se hablan Y se le vende A esta familia Indefensa Como si nada ¿Cómo engañan Las altas esferas Del poder? A todos A todos Por un lado Te dice Búscamelo Para encontrártelo Y por otro lado Le pasa por el lado Y miran Para otra parte Señores Pensemos bien En la justicia De República Dominicana O O es Una farsa O están Compuestos También Aquí En este caso Y no es verdad Que van Ni quieren Ni van a arrestar Al doctor Johnny Puerto Reyes Porque a lo mejor Esa orden Esa orden De arresto Que está Ahí Aunque está Está viciada Y lo andan buscando A donde no Lo van a encontrar Y lo andan buscando A donde saben Que no está Señores Abran los ojos Abran los ojos No se concentren En las fotos Sino En el video Que realmente Aunque han dicho Que no es el doctor Es el doctor Buenas noches Buenos días Y buenas tardes Aunque lo dije Al revés Pero bendiciones Para todos Hoy es exactamente Sábado 2 De octubre Del año 2021 21 2 2 3 2 7